Cuéntame que eras después que estrenas su cuerpo Como me da tu otra vez a curiosidad Cuando memorices todos sus recuerdos Y si decides otra vez regresar Ya no estaría aquí en el mismo lugar No tiene más que un par de dedos enfrente Y después que no se lava bien los dientes Y te quita por poco los centavos que tienes Sé que no te deja solo tal como quieres Sé que volverás el día Y que yo te haga triste Si nada más estaré sola Pero si te has decidido Y no quieres más conmigo Nada ahora puede importar Porque sin ti, Martín Ya no me da igual Si te vas, si te vas, si te marchas El cielo se ha venido Si te vas, si te vas, ya no tienes que venir por mí Si te vas, si te vas, si me cambias Por esa bruja que ya se ve, pero no vuelvo nunca más Ya no estaría aquí A ver, para vos A ver, para vos ¡Luna galética! Todas tuas nuevas siempre va re bien Luego vas a ver desgaste a desgaste a desgaste Cuando desarrugas te corte la piel Y la celulita es el mar Supermás ¡Ajá! Como un perro desde tu infierno Con el robo entre los cuernos Contorando una sal Pero para ese entonces Yo tengo un millón de noches Dejo de esta enorme ciudad Lejos de ti ¿Cómo, cómo, 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 cómo Ya me da igual Si te vas, si te vas, si me marchas El cielo se ha venido Si te vas, si te vas, ya no tienes que venir por mí Si te vas, si te vas, si me cambias Por esa bruja pedazo de cuero no vuelvo nunca más Yo no estaré aquí No vuelvas más para aquí A ver, este tema lo vamos a cantar Que todos lo conoces Con Martín vamos a cantarlo A ver Dice ¡Opa! ¡Cumbia galáctica! De otro planeta De otra galaxia Ella despidió su amor Él partió de un barco en el marcha de Sandras Él juró que volvería Y empaparell災 Y empapar la enchantedla Y empaparon la enchantedla Allá juró que esperaría Y bebé de lunas pasaron Y siempre ya estaban en el muelle Esperando Muchas tardes se anidaron Se anidaron en su pelo Y en sus labios Sola en el olvido Sola Sola con su respeto Sola Sola con su amor en el mar Sola En el muelle de San Blanc Ahora sí, ahora sí, chiquita Lo cantás, Martín Su cabello se blanqueó Pero ningún barco a su amor le devolvía Y en el pueblo le decían Le decían la loca en el muelle de San Blanc Y una tarde de abril La intentaron trasladar Al man y comió Y nadie la pudo arrancar Y del mar nunca jamás La separaron Sola Sola en el olvido Sola Sola con su espíritu Sola Sola con su amor en el mar Sola Sola En el muelle de San Blanc Sola con su amor en el mar CC por Antarctica Films Argentina